Bueno, estamos acá con Claudio Gelati, que es nuestro Secretario de Acción Social Nacional, pero a su vez también es Presidente de nuestra obra social OSDOP. Contanos, Claudio, que... Bueno, primero gracias por acompañarnos en este día y en esta inauguración y contanos un poco qué es para vos esta obra, qué significa para vos y para la gente, Buen día, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un día muy importante para, no solamente para el SADOP de La Rioja, sino para el SADOP de toda la República Argentina, porque damos inicio a algo que nos propusimos hace unos años en el seno del Consejo Directivo Nacional, que le denominamos un Plan de Infraestructura Nacional. En ese Plan de Infraestructura Nacional decidimos que teníamos que tener sedes propias a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y bueno, hoy el sueño ese se está materializando. Hacemos la primera inauguración en el día de la fecha, acá con las compañeras y los compañeros de La Rioja. Y contentos porque lo hacemos también en el marco de un año muy especial para todas las maestras y para todos los profesores. ¿Por qué decimos un año muy especial? Porque nuestra organización sindical en este 2022 cumplió 75 años y nuestra obra social, fruto del convenio colectivo, cumplió 50 años. Entonces decidimos de alguna manera en el marco de los 75 años del SADOP y de los 50 años del SADOP hacer una serie de eventos, entre los cuales estaba la inauguración de la sede SADOP La Rioja, entre los cuales va a estar la inauguración de nuestro, como decimos siempre, sueño colectivo, que es el hotel propio en la ciudad de Cosquín. También va a haber una serie de eventos, capacitación, cursos, taller. Vamos a inaugurar el SADOP también, así como acá en la Tierra del Sol vamos a inaugurar el SADOP La Rioja, vamos a inaugurar el SADOP en la provincia de Jujuy. Así que tenemos una agenda y un desafío muy importante de acá a fin de año. ¿Qué vino a representar OSDOP para toda la docencia privada? Yo soy un convencido y un defensor de los sistemas solidarios. Los sistemas solidarios en la República Argentina son los que atienden la contingencia no solamente de los trabajadores, sino de las personas. Y en ese marco, nosotros, tanto la salud como la jubilación, lo previsional, no habría otra manera de brindar cobertura de salud que no sea a través de los sistemas solidarios. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque los sistemas solidarios, los sanos, les pagan a los enfermos. Y en el sistema de jubilación previsional, los activos, le abonamos a los pasivos, porque alguna vez nosotros también vamos a estar, a algunos ya nos falta menos, pero vamos a estar en esa situación. Por allí tenemos que crear conciencia en nuestros compañeros más jóvenes, que lo ven muy lejano al tema de su jubilación. Y por allí nos empezamos a preocupar, o sea, empiezan a preocupar a medida que van llegando a la edad. Entonces, tanto la salud como el sistema previsional es un sistema solidario y nosotros estamos dispuestos a defenderlo, no solamente como organización sindical, sino a través del movimiento obrero. Bueno, Claudio, para nosotros es un placer que vos estés acá, que estés acompañándonos y que sean este consejo directivo el que nos entregue esta sede para toda la docencia privada de La Rioja. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y que va a ser una jornada, sin duda, de mucha alegría. Gracias.